Las declaraciones fueron ofrecidas por Margarita Almonte Severino, madre de Gérald Almonte, acusado de golpear a una mujer en hecho ocurrido en el municipio de Pimentel, donde desmiente las acusaciones y asegura todo fue en legítima defensa. El problema que pasó fue que el hijo de ella y el mío tuvieron un problema el sábado en la noche, que no pasó de dos trompas cada uno y no se hicieron nada. Entonces, ella esperó al domingo siguiente, al día siguiente, que es el domingo, esperó que el muchacho pasara y le voló encima, varias veces, y la agarraba y ella lo voló encima. Sí, y era José Hernández y dijo, mío, y está desgarrado, la barriga por los brazos, donde quiera. Incluso, cuando nosotros fuimos y lo agarramos a él para llevárnoslo para la casa, la llevaba a su hermana, Yandri, y Perla a él, y él se lo llevó a llevar. Yo voy y lo agarro a ella por una mano y le digo, camina, ven para tu casa, con más personas, me lo estaba agarrando. Se volvió y me dio, maldita el diablo, y me echó mano por arruñarme la cara. Me arruñó aquí, fue ahí que me arruñó, porque yo hice así. Entonces, no obstante, siguió para la casa armar el problema. Allí estaban esperando los sobrinos de ella y tío armado con cuchillo, con colines y pistolas. Pero ese conflicto viene desde que el niño era menor de edad, porque ella le cortaron un árbol y dijo que fue él sin verlo, a medianoche. Lo llevó la fiscalía. En la fiscalía no hallan pruebas ni nada y lo sueltan, porque era ella diciendo que era de sin verlo. Luego le pusieron una mala palabra en la pared con un poco de pupú. También se lo achacó a él sin tener pruebas. Lo llevó la fiscalía y en la fiscalía le dijeron que como lo dejan preso, se no tiene pruebas. Porque todo ocurría a medianoche o a medianoche en la mañana, según ella. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.